buenas tardes buenas noches buenos días comunidad de mercado fitness aquí en otra edición cara a cara con los líderes del sector de clubes deportivos y gimnasios en méxico hoy me toca conversar con fabián bifaretti director general del grupo sports world fabián cómo estás y gracias por regalarnos este tiempo hola guiñe buenas tardes hola a todos espero que estén bien un gusto estar siempre con todos ustedes un placer de compartir el tiempo con ustedes contador estudiaste en la plata argentino que haces ahora dirigiendo una cadena de gimnasios en méxico cómo fue ese camino hasta llegar ahí bueno a ver si yo soy contador público estudiaron en ciudad nacional de la plata en argentina empecé mi carrera como contador en artur anderson cuando existía aún yo no tuve nada que ver con su desaparición como auditor estuve allí como seis años y uno de mis clientes con el equipo de auditoría de la telefónica y allí pasé al área de telecomunicaciones después de esos seis años al área financiera como controller de la operación móvil de telefónica en argentina y estuve allí hasta el año 2003 que vine a méxico ya van a ser 19 años ya hicieron 19 años para el 20 prácticamente por tres meses vine a méxico apoyar la operación de telefónica en el proceso que estaba haciendo aquí la compañía de compras de operadoras y fusionarios y todo eso como apoyar al área operativa de telefónica en toda esta historia entre medio entre argentina y méxico dejo el área contable y me atrevo a proponerme en una vacante que había en argentina como gerente director de marketing en ese momento me miraron muy mal como loco yo también me dicen mirado así un contador que está queriendo se pasara marketing pero bueno varias cosas había hecho ya en la operación allí en telefónica que para tocar el área comercial y me animé a dar ese paso que muy afortunadamente para mí me dijeron que sí en telefónica y estuve prácticamente año y medio trabajando en marketing y después en uno de los vaivénes económicos que tuvo argentina en su momento el área comercial de ventas colapsó sobre todo en todo el tema de venta indirecta que de la cadena de distribuidores que vendían para la telefónica y me pidieron pasar al área de ventas a reestructurarla por completo y tratar de rescatarla ahí fue el que puso cara de loco yo y que yo en venta pero bueno ahí pasé al área de ventas en telefónica se fue por aproximadamente como en el año 97 por allí en 1997 y desde allí no volví nunca más al área financian y contables pero si dios me acompañan no tener que volver porque es mucho más divertido obviamente el área comercial y de marketing y luego de estar allí un par de años en ese área vengo a méxico como les platicaba al principio apoyar la operación por tres meses en el año 2003 y estuve en el área comercial inicialmente apoyando al director de ventas yo era director en argentina pero aquí no vine como director ni como apoyo y a los tres meses estar acá más o menos me pide que el director general que me quede definitivamente y que me ofrece dos cosas o el área de marketing como director de marketing o el área de logística como director de logística yo dije que la logística era muy aburrida y que prefería el marketing aún con todo el riesgo que tenía porque estaba bastante controvertido del tema comercial en méxico y allí empecé en el área de marketing en méxico y miren lo que son las cosas paradójicamente a un año de estar ahí colapsa la red de distribución en méxico en méxico por un tema económico y me piden pasar al área de ventas a reestructurar todo el área comercial y ahí paso como director comercial de toda la operación en méxico y estuve allí hasta el año 2006 inclusive en el 2007 me voy a españa como director de toda la operación móvil de américa del norte que era méxico centroamérica y venezuela al área corporativa de telefónica en españa y luego por circunstancias de una enfermedad que tuvo el director general en en méxico me piden regresar a méxico ya como director general de la operación de telefónica en méxico allí estoy en el año prácticamente todo el año 98 2008 perdón 2009 2010 y mitad del 2011 donde dejó telefónica porque querían hacer un cambio acá de la dirección general y yo tenía que volver a españa como director comercial de latinoamérica una linda posición pero mi decisión fue no porque obviamente ya mover la familia era complicado y estaban bastante asentados en méxico con universidades empezando noviazgos empezando una serie de cosas en los hijos entonces decidimos quedarnos aquí a ver qué hacíamos de hecho me ofrecieron volver a argentina con telefónica también y yo no acepté porque dije que ya mis hijos habían crecido en méxico y que prefería quedarme acá y si me permitían retirar no me retiraba telefónica es muy accesible en todo eso y me permitió hacer eso de alguna manera y a buscar a ver qué hacer en méxico no querían el área de telecomunicaciones porque obviamente no correspondía por todos los casi 20 años que yo había estado en telefónica trabajando y me parecía poco justo entrar en un competidor de alguna manera y tampoco me gustaba mucho la idea y se van a reír de esto porque lo cuento y a veces no me lo creen en un momento que estaba trabajando con alguien que me ayudó en todo el outplacement puesto por telefónica para mi salida me hice cada una lista de empresas a las cuales me gustaría trabajar en méxico y yo puse no tenía en el radar sport world en ese momento que era muy chiquita en el año 2011 todavía recién empezaba a anotarse 2011 2012 puse primero por city rían sé no sé por qué pero dije yo quiero ir a trabajar ahí segundo puse adidas tercero puse a nike y cuarto puse a mexicana había sido me acuerdo porque había tenido un problema y la estaban tratando de rescatar y se van a preguntar por qué primero todas las de deporte porque mi vida fuera del trabajo era el deporte yo jugué al fútbol mientras estuve en argentina mucho tiempo incluso en alguna liga regional cuando vino a méxico seguía hasta que la edad me dio para jugar el fútbol yo dejé y cuando dejé de juego lo que había hecho toda la vida y si que hago ahora y se me ocurrió correr un maratón para empezar suave conocía nueva york a correr el maratón después corrí chicago después de españa y tuve que interrumpir un poco porque viajaba mucho y cuando estuve de regreso en méxico en la operación de telefónica decidí meterme a hacer un triatlón porque pensé que era más fácil hasta que me bajé de de la bicicleta a correr simplemente dije que es esto con las piernas abarrotadas y el triatlón es así seguramente ustedes lo conocen perfectamente después te vas llevando te vas llevando y terminé corriendo siete airman corriendo un ultramaratón acá en la ciudad en la sierra de Tarahumara con nuestra mamá que por ahí se ve la foto de atrás de ese ultramaratón dice que mi vida fue el deporte siempre en paralelo era mi motivación fuera del trabajo de alguna manera entonces por qué puse estas empresas primero porque dije bueno es una manera de juntar la pasión de afición o de deporte de alto rendimiento aunque sea como aficionado a algo del negocio del fitness wellness en ese momento era fitness después empezamos a hablar de wellness porque era algo que me apasionaba por ser un motivo mío en mi vida durante mucho tiempo y por otro lado porque consideraba que y considero todavía que esta actividad es lo más noble que hay porque toca vidas entonces permite cambiar y se presentó la oportunidad de sport world por conexión de un amigo que había sido director financiero de telefónica cuando yo era el comercial y nos peleábamos mucho pero terminamos siendo amigos que me presentó aquí en ese momento del grupo nexus al fondo de inversión nexus que era quien de alguna manera tenía más en el día estaba más en el día a día de la operación y del seguimiento de sport porque salía bolsa y todo eso que habían hecho ellos y me ofrecen la posibilidad de venir a sport world me decían que no lo veían porque de venir de un monstruo como telefónica algo un poco más pequeño cómo iba a ser ese paso y dije no 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 me encanta la idea y así fue como llegué acá y yo siempre le digo que estoy muy agradecido de eso porque poniéndolo en términos de la niñez y gráficos es como le quería a santa claus y me contestó terminé trabajando en el lugar que quería no fue sport city aunque estuve cerca porque también estuve en un proceso ahí pero fue sport world y realmente muy contento porque esa pasión que siempre tuve por el deporte fue más que dejado de correr ahora con la cuestión ya cronológica todas esas locuras de iron man si de todo aunque sigo activo físicamente y sigo entrenando sigo manteniendo esa pasión y creo que junté las dos cosas la pasión con la pasión del deporte que siempre tuve con la pasión profesional pudiendo dirigir una empresa tan noble como es los que las empresas que estamos en este tipo de actividad esa es resumidamente mi historia de vida de alguna manera y profesionales te animas a trazar algún tipo de paralelismo o algún aspecto en el que nuestra industria podría aprender mucho de la industria de telecomunicaciones es muy parecido de hecho los indicadores son muy parecidos no en la industria de telecomunicaciones medimos el art por cliente que habla revenue per customer o per user acá miramos el percat es lo mismo en la industria de comunicaciones metemos también la deserción que lo llamamos chan que es lo mismo que acá no de alguna manera y cuando lo llevas a eso es lo mismo porque en definitiva tiene ese paralelismo de cómo debes tratar el cliente como toda actividad pero más que nada en un área de servicios como estamos como en las telecomunicaciones o como es en esta industria para asegurar su permanencia y que logre de alguna manera sus objetivos me atrevo a decir algo es más complicado de esta actividad porque en la actividad de telecomunicaciones nunca ves cara cara al cliente acá lo visto los días o todas las veces que viene me atrevo a decir algo es más complicado de esta actividad porque en la actividad de telecomunicaciones nunca ves cara cara al cliente acá lo visto los días o todas las veces que viene eso tiene dos posibilidades o de hacerlo muy bien o de destruir totalmente la relación. Entonces creo que el desafío es mucho más grande que acá, porque acá lo ves mínimo tres veces por semana, y allá lo ves nunca, cada vez que cuando tienes contacto lo tienes de manera telefónica, propia de la industria, y no otra cosa, salvo casos muy puntuales. Entonces la complejidad de esta actividad es mucho más alta de la actividad en la que estamos en esta industria, por esa relación, porque la experiencia es mucho más vasta, no solamente una comunicación, sino es un estilo de vida, el compartir con amigos, el socializar dentro del club, el tener una relación con un instructor, que te entrena o que te da una clase, el poder formar parte de un grupo afín, con lo cual esto tiene muchas más variables, si bien en las sustancias es lo mismo, pero la complejidad de la gestión es más alta acá que acá. ¿Dirías que entonces esa necesidad de enfrentar con el servicio casi a diario al usuario o al cliente es lo más difícil de este tipo de negocios? Sí, para mí sí, porque como dije, no tiene término medio, o lo enamoras por completo, o lo mandas para afuera por completo, porque no cumples con sus expectativas. Sí, para mí sí, porque como dije, no tiene término medio, o lo enamoras por completo, o lo mandas para afuera por completo, porque no cumples con sus expectativas. Entonces yo creo que es el principal desafío que tiene esta industria, y es donde puedes hacer la diferencia, porque desde mi punto de vista, todo lo que es instalaciones, inversión, tecnología ahora, más que nada después de la pandemia, desapareció ese factor más relevante que lo que era antes, todo eso lo puedes igualar con inversiones, pero el trato, en definitiva, o la experiencia que vives cada vez que tocas uno de nuestros clubes, o cualquiera de los clubes, de los amigos que forman esta apasionante industria, es lo que hace esa diferencia para que te impulse la marca, para que te impulse la relación con el cliente, para que te impulse la permanencia, y para que te impulse, en definitiva, al negocio, porque desde mi punto de vista, todo lo que es instalaciones, inversión, tecnología ahora, más que nada después de la pandemia, desapareció ese factor más relevante que lo que era antes, todo eso lo puedes igualar con inversiones, pero el trato, en definitiva, o la experiencia que vives cada vez que tocas uno de nuestros clubes, o cualquiera de los clubes, de los amigos que forman esta apasionante industria, es lo que hace esa diferencia para que te impulse la marca, para que te impulse la relación con el cliente, para que te impulse la permanencia, y para que te impulse, en definitiva, al negocio. Entonces ahí es el tema más importante de mi punto de vista, y te lo digo en los dos sentidos, como gestor ahora, y como cliente, cuando estaba en mis locuras del otro lado, y que no formaba parte de esta industria como profesional en la gestión. Ahí es donde se hace la diferencia. Hola, gimnasio. ¿Te gustaría ganar 272.000 euros más? Acompáñame, que te cuento cómo conseguirlo con Training Gym, el software que mejora los resultados de tu negocio y la vida de tus clientes. ¿Qué cifras puedes compartirnos de Sportsbook como para graficar un poco la situación actual de la cadena? ¿Qué cantidad de unidades tienen en operación? ¿Qué cantidad de usuarios? ¿Qué representa esa cifra en términos de recuperación respecto a la realidad anterior de la pandemia? ¿Qué cantidad de empleados? Mira, nosotros antes de la pandemia teníamos aproximadamente 62 clubes, por allí veníamos, más o menos uno. Teníamos un plan de expansión permanente, veníamos creciendo a ritmo anual de entre 5, 8 y a veces 10 clubes por año en aperturas. Estábamos consolidando mucho la presencia en Ciudad de México, porque ya habíamos empezado a extender nuestra huella en la zona afuera de la Ciudad de México, en otras provincias, por así decirlo, en otros estados. Obviamente la pandemia paró absolutamente todo el plan de crecimiento, nos forzó a cerrar algunas unidades, que podemos atribuir efecto a la pandemia, pero eran unidades no de las mejores que traíamos durante la 62, que se complicaron más durante la pandemia, y acabamos cerrando aproximadamente 7 unidades. Después teníamos muchos contratos firmados para aperturas, los tuvimos que cancelar, nos quedamos solamente con dos, que fueron los dos últimos clubes que abrimos, uno aquí en Ciudad de México y otro reciente, no tiene ni un mes en la ciudad de Culiacán. Y no retomamos todavía el plan de expansión, así que estamos de alguna manera congelados. ¿Por qué estamos congelados? No hemos logrado todavía estabilizar el flujo de la compañía. Pensábamos que este año iba a ser mucho más acelerado, porque estimamos una recuperación desde el mes de enero, que es un mes muy bueno para esta actividad, al menos en el hemisferio norte, porque es la vuelta después de las navidades, y no hay vacaciones largas en esa época de enero, como puede pasar en el hemisferio sur. Siempre es una época muy buena, el primer trimestre, y producto de la situación de la pandemia se demoró un poco más, y ese arranque pasó a estar a partir de marzo aproximadamente. Entonces, todavía estamos en un proceso de estabilización, para no quemar caja, de alguna manera, de la compañía. Viene evolucionando muy bien eso. Hoy estamos, tenemos segmentados mucho los clubes en función a la performance, en cuatro tipos de clubes. Los tenemos por colores verde, amarillo, naranja y rojo. Se diría que entre los verdes y los amarillos estamos como a un 90% de recuperación. Entre los naranjas y los rojos estamos como aproximadamente a un 75-80% de recuperación. En la verdad, la compañía hoy está a un nivel de recuperación entre 80 y 85% del nivel de clientes que traíamos en marzo del 2020, cuando arrancó todo este problema. Y tenemos que acelerar estos meses, bien acelerando. Estamos ya en niveles de venta por mes, muy por encima de lo que teníamos en la pandemia, niveles de desección por abajo de lo que teníamos en prepandemia. Entonces, estimamos que antes, o diríamos durante el último trimestre de este año, podemos ya estar en equilibrio en todo lo que es generación de caja, empezar a equilibrar el tema económico también en lo que es generación de resultado operativo de la compañía y comenzar a partir de allí a realizar un proceso a través de planificación de crecimiento, que seguramente será muy gradual, con muy poco en el 2024, pero empezando, en el 2023, perdón, pero empezando a acelerar ya en todo el fingerprint de crecimiento a partir del 2024. No sé si con esto más o menos te conté un panorama muy global. Sí, no sé si lo mencionaste o me lo perdí en el camino, la cantidad de clubes que tienen hoy funcionando, incluyendo los dos que acaban de abrir. Entre las cierres, algunas ventas que hicimos de algunos clubes a otro operador durante este año, aproximadamente 56 clubes en operación. Todos propios. Sí, todos propios. Y recuerden que no teníamos franquicia, nosotros habíamos lanzado en algún momento un modelo que era un híbrido entre un estudio y un gimnasio, un sport, una manera que se llamaba Load. Acabamos de cerrar uno de ellos y el otro lo transformamos a Sportball, porque realmente fue un modelo que no nos dio el tiempo a estabilizarlo, nos fue complicado el arranque, arrancaron aproximadamente como año, año y medio antes de la pandemia, con la pandemia se complicaron y ya hoy preferimos orientar todos los esfuerzos y recursos a nuestra actividad principal que es Sportball. Entonces transformamos uno y cerramos el otro, por eso no estaban dentro de las cuentas que te hice anteriormente. ¿A qué atribuyen los clubes que tienen todavía en naranja y en rojo? ¿Tiene que ver con que están en zonas de empresas, en zonas corporativas, y que esa actividad todavía no volvió del todo, o están en zonas de compoblación con una renta per cápita más baja? ¿A qué lo atribuyen? Yo creo que es un mix de, se nota que conoces perfectamente esto, es un mix de ambos temas. La mayor parte es por el entorno corporativo, que se ha empezado a recuperar mucho de marzo en adelante, para que tengas allí, obtengan un parámetro. Pre-pandemia nuestra venta corporativa representaba 25-30% de las ventas mensuales, hoy está representando de marzo a la fecha aproximadamente 45% de las ventas, con lo cual se está viendo esa aceleración en el mercado corporativo. Entonces esos clubes vienen un poco por detrás, principalmente por eso, porque están más que nada ubicados en zonas corporativas, un poco para ponerlos en contexto, nuestra estrategia fue siempre esa, nosotros en la mayoría de los clubes están ubicados en zonas corporativas, y centros comerciales, y ese tipo de cosas. Una ventaja en los momentos previos, una desventaja durante la pandemia, y en este arranque pos-pandemia también. Y otro poco de algunos casos más exclusivos, o más contados con los dedos de la mano, son que por ahí el entorno es un poco menos competitivo en cuanto a nivel de renta, y eso que el resto de los clubes que están mejor en la recuperación. De hecho, parte de los que hemos vendido, los hemos vendido del sector rojo, y se han transferido a un operador de low price, con lo cual eso habla un poco también de ese entorno que tenía ese club. Entonces, una mezcla de las dos cosas. Hay una realidad también que no puedo ocultar, quizás esos clubes que hoy no tenemos porque los cerramos, o porque los transferimos, quizás hubiesen seguido la misma suelta, aunque no hubiese habido pandemia, porque nunca fueron de los clubes que estaban en el top de la cadena. Ahora, si te encuentras por allí, entre un naranja, en un club como el que tenemos donde estamos aquí, en las oficinas corporativas, que siempre fue un club que se ha abarrotado de gente, pero que hoy viene con una recuperación más lenta, producto del entorno corporativo. Entonces, creo que el mix de esos dos factores son los que están un poco hoy afectando la distinta recuperación entre todos los distintos segmentos de club. ¿El hecho de ser una empresa pública les plantea desafíos adicionales a las privadas? ¿Y en ese caso, cuáles? Sí, mira, tiene muchas ventajas. Ser una empresa pública siempre ha sido un factor que nos facilitó mucho en las épocas de crecimiento el conseguir dinero, ¿no? Nunca, hasta la pandemia, hemos hecho una emisión de acciones, siempre lo humanizamos con créditos bancarios, ¿no? Créditos bancarios que tenían una facilidad muy amplia para otorgarse, porque obviamente hacer una empresa pública era mucho más fácil conseguirlo, y por otro lado siempre las condiciones fueron en tasas, en plazos, en amortizaciones, en todo lo que corresponde a las líneas de crédito, siempre fueron muy buenas con respecto a las condiciones generales, ¿no? De hecho, alguna vez me preguntaban, nosotros no arrendamos equipos, los compramos, y me preguntaban, ¿por qué los compras? Si los puedes arrendar, y después los renuevas. Dijimos, porque la tasa que me cobra el banco para comprarlos es mucho más baja que la que tengo que pagar en un proceso de arrendamiento, ¿no? Entonces, siempre nos combino eso de alguna manera, ese producto debe ser una empresa pública. Eso tiene muchas ventajas, y por otro lado, exige una alta formalidad de la compañía, en contrataciones, en registros, en procesos, en un montón de cosas, que esta compañía siempre lo ha tenido, y que creo que es un diferenciador importante que te da al ser una empresa pública. Pero obviamente también tiene desventajas, al ser una empresa pública, si me permiten decirlo, no te permiten hacer locuras, ¿no? Probar cosas que te pueden salir mal, como lo de Lowe's, ¿no? De alguna manera. Porque tienes que salir a dar explicaciones todos los trimestres de lo que estás haciendo. Entonces eso te limita un poco en esa audacia que por ahí podrías tener si no tuvieras que cada tres meses salir adelante de los inversionistas a hablar y a contar qué está pasando, y solamente lo tengas que hacer con tu entorno reducido de inversores o familiar, que tiene sus aspectos complicados, pero permítanme decir que quizás es un poco menos complicado lo que puede tener una empresa pública, ¿no? Entonces eso es estar permanentemente expuesto a tener que explicar y eso te limita un poco por ahí en hacer cosas de las cuales no estás tan seguro o que podés equivocarte en las estimaciones y en las proyecciones, ¿no? Yo creo que por ahí pasa un poco el tema. ¿Cuál identificarías como un hito en la compañía desde que estás tú? Perdón, un punto de... Un hito, un hito. Ah, un hito. La compañía cuando yo llegué era una compañía ya pública, de poquito, porque había salido en el 2011, yo llegué en el 2012, tenía un año de haber salido. No, había salido en el 2010, perdón, yo llegué en el 2012, tenía dos años de haber salido. Era una compañía formalizada por completo, pero que tenía una característica importante que creo que por ahí la frenaba en algún momento. Era, había que convivir dentro de la compañía con el mundo de un fondo de inversión, que todos conocen cómo operan y hacia dónde apuntan y cómo gestionan y todo eso, que tiene muchos aspectos positivos, pero mucho enfoque financiero, y un mundo del emprendedor, creador de la compañía, que tiene todas las otras aspectos que son importantes para cualquier negocio, ¿no? La creatividad, el empuje, el vivir esto como propio, de alguna manera, pero eran dos mundos que de alguna manera colapsaban, ¿no? Porque el mundo financiero estructurado con un mundo de un emprendedor que tiene muchas atributos, pero que uno de ellos no es el financiero, ¿no? de alguna manera, como cualquier emprendedor. Entonces, era algo que aquí hacía un poco de cortocircuito, entonces, el ítem por tanto de mi aparición en los fondos es que yo aparezco a estar en medio de esos dos mundos para tratar de equilibrarlo y atender tanto al aspecto financiero como, por otro lado, al aspecto del impulso y del día a día que llevaba el emprendedor, que era el director que era en ese momento de esta compañía. Entonces, el principal hito que se genera aquí es ese, el independizarnos de ambos mundos como gestores del negocio, acordando, obviamente, las líneas estratégicas y dando las cuentas y las rendiciones de cuentas que tenemos que dar como cualquier gestor de cualquier negocio, pero teniendo capacidad propia de decisión dentro de lo que el equipo de gestión consigue. Y eso fue un aspecto más difícil y más complicados de lograr porque se lo voy a poner gráficamente y pueden ver un caso en el IPAD donde cuentan esto y donde yo cuento esto también. Mi primera reunión en Sports, en el comité de dirección, cuando me siento, veo sentado al fondo de inversión y al emprendedor en el comité de dirección de la compañía. Mi primer pregunta es, ¿usted qué hace acá? Nosotros tenemos que ver porque queremos participar y saben que no. Si quieren hacer eso están desperdiciando el dinero conmigo. Si me ponen a mí acá es para gestionar esto de alguna manera. Les pido, por favor, que nos dejen gestionar. Vamos a acordar lo que tengamos que acordar, presupuestos, planes estratégicos, todo. Si nos equivocamos, tienen todo el derecho a sacarnos, pero déjenos hacer a nosotros las cosas y rendir las cuentas en el ámbito que correspondan que no es este. Entonces, ese fue el primer aspecto importante y un punto de inflexión en la compañía y la evolución que se genera allí dentro del equipo de gestión porque rompe de alguna manera el entorno en el que estaba. Antes era un equipo de gestión que tenía que preguntar de alguna manera permanentemente al fondo y al emprendedor qué hacer o validar las decisiones del día a día y cuando yo llego acá rompo con ese esquema de alguna manera o ese miedo del equipo de gestión nosotros gestionamos si acordamos de hacer algo acá no se preocupen lo vamos a hacer y el que va a dar la cara hacia afuera hacia los inversionistas de esto voy a hacer yo y si estamos convencidos de lo que hay que hacer yo los voy a apoyar y vamos a hacerlo. Entonces ese fue el principal hito o punto de inflexión que se genera con mi ciudad aquí un equipo de gestión que evoluciona muchísimo profesionalmente para que tengan una idea quién era en ese momento la directora de recursos humanos o de talento y cultura hoy es la directora de operaciones para que vean cómo evoluciona ese equipo de alguna manera absorbiendo todo el globo de la operación y solamente la partecita que le tocaba a cada uno que era como se gestionaba anteriormente y yo creo que fue uno de los principales diferenciadores de eso que permitió impulsar ese plan de crecimiento de los 20 22 clubes que teníamos en ese momento a los 62 que llegamos a tener antes de la pandemia entonces eso es creo que el mayor valor agregado que di yo al llegar a esta compañía ¿Te equivocaste en algo? algo que recuerdes como un error dijiste en esta metí la pata sí en muchas cosas yo creo que una de las cosas que siempre me va a quedar no sé si me equivoqué o no el tiempo juzgará de alguna manera que me planteaban los inversionistas en los primeros años acá y cuando estaba naciendo el tema del low price en México y se estaba empezando a ver ya un movimiento importante como pasaba en el resto del mundo un poquito atrás de Estados Unidos quizás o Europa pero ya empezaba a pasar en Latinoamérica y tú lo conoces perfecto mejor que yo me preguntaban ¿por qué no metí un pie ya en el low price para crear una línea de negocio en eso? entonces en ese momento acá viene otra vez de la empresa pública de por medio en ese momento yo tenía una masa finita de recursos es decir mi capacidad de endeudamiento porque así lo establecían las pautas de gobierno corporativo era que yo podía endeudarme X veces de alguna manera de la compañía entonces yo tenía que decidir ese X veces dónde lo metía si lo metía en el crecimiento de sports que era el negocio que nos estaba impulsando a crecer y que todavía tenía mucho campo de crecimiento en México y sigue teniendo obviamente o hacía un split de esos fondos y decía bueno voy a una partecita a lo que hoy tenemos que es el high-end o el el segmento top de la prestación de servicio y de ahí con otra partecita low price y lo que dije no vamos a seguir en el camino que tenemos esto tiene mucho camino para crecer lo sabemos hacer porque lo venimos haciendo razonablemente bien y venimos creciendo vamos a dedicar todo el fondo hubo bastantes discusiones sobre esa decisión hoy te digo la verdad no sé si me equivoqué o no no sé si volviendo atrás volvería a hacer lo mismo yo creo que sí porque estoy convencido que todavía esto tiene mucho por crecer en el segmento en el que estamos pero frente a lo que ha pasado en low price yo digo wow que es muy difícil meter un pie ahí ahora hablando de México con operadores tan grandes como Smartfit o como otros que realmente o Planet que está entrando ahora o Energy o todos los que han hecho un buen trabajo allí ya es muy difícil meter ese pie ahí de hecho antes de la pandemia lo teníamos planificado íbamos a probar algunos clubes pero yo creo que ya es tarde hoy y quizás es tarde producto de esa decisión que tomé o que tomamos o que propuse el consejo en algún momento entonces eso siempre es algo que va a estar dando vuelta en mi cabeza si hice lo correcto o no hice lo correcto yo sigo insistiendo en que sí pero puede ser algo cuestionable ¿no? We are GymPass the largest global well-being platform for corporations we connect gyms studios and health clubs with the benefit ecosystem made for corporate clients and millions of employees worldwide today 70% of companies consider their well-being programs as an important part of their business strategy as a result global investment in corporate wellness is soaring by partnering with GymPass you'll become a part of this growing market want to learn more about how you can become a GymPass partner visit our website gympass.com siguiendo un poco en la misma línea durante promediando la pandemia o más sobre la salida firmaron una carta de intención con Smartfit para algún tipo de fusión atravesaron un due diligence largo y terminó y en esto te pido que me corrijas y me des más detalles y si me cuentes cuál es la situación actual con una compra de no sé si era cerca del 11% por parte de Smartfit eso fue así cuál es la situación hoy y hacia dónde van en ese acuerdo con Smartfit firmamos una carta de intención para una probable fusión de ambas compañías consideramos y consideramos que es el mundo ideal porque fusionamos los dos extremos de la cadena de servicios de esta industria con dos operadores que de alguna manera tienen una buena presencia en México cada uno en su segmento avanzamos en el due diligence de todo el tema de personal o de recursos humanos ¿no? por qué empezamos por ahí es extrañísimo pero por experiencias anteriores de otras posibles transacciones que habíamos estado explorando todas habían se habían caído de alguna manera porque se habían encontrado o habíamos encontrado en el proceso de revisión algunas contingencias en el área laboral producto de la informalidad por ahí en la contratación entonces lo que hicimos asegurar ambas compañías primero fue que ambas estuviéramos formales y sobre todo con una reforma laboral en medio que se estaba hablando en México estábamos formales irregulares sin ninguna contingencia importante en todo el tema de de ese área del área de personal lo concluimos ese sin ningún tipo de observación de ninguno de los dos lados entonces ya estábamos listos para empezar el el deudilision financiero y entre medio cayó todo este hecatombe de la de la pandemia y nos hizo obviamente a todos dar un paso no al costado sino hacia atrás frenando un poco esperando a ver cómo evolucionaba la situación bueno fueron primer año todos parados segundo año tratando de recuperarnos y lo que acordamos fue de alguna manera tratar de estabilizar ambas compañías y luego seguir con ese proceso de hecho la carta de intención está vigente se ha ido renovando periódicamente en sus vencimientos acabamos de renovarlo ahora la carta de intención para mantenerla vigente es decir que ese proceso sigue vivo y esperando retomarse cuando logremos ese equilibrio que les platicaba al principio yo creo que como en todos lados el low price va un poco adelante en la recuperación eso lo hemos visto en varias reuniones que hemos tenido y hemos compartido información con los otros amigos operadores y que tú has coordinado Guille esa reunión nosotros estamos todavía un poquito atrás en ese proceso en el segmento en el que estamos estamos esperando estabilizar todo eso para ver cómo retomamos en medio de todo esto como tú muy bien en Disney aparece nosotros hicimos dos suscripciones de capital durante la pandemia la primera por 80 millones de pesos la segunda por 120 millones de pesos aproximadamente en la segunda suscripción de capital aparece la intención de Smart Fit Brasil de entrar a esta suscripción obviamente entró en la segunda ronda porque no tienen prioridad a los accionistas existentes de acuerdo a la regulación y a las leyes mexicanas y como quedaron acciones para la segunda ronda pudieron entrar y entraron con ese 11% hoy son parte tienen un representante designado dentro del consejo de administración de la compañía pero es un tema adicional al que veníamos trayendo de la fusión y muy positivo porque creo que incorporamos en el consejo por primera vez a un consejero representante de un accionista que conoce muy a profundidad la industria entonces yo creo que el valor agregado que le da es altamente positivo independientemente de lo que pase al futuro con la continuidad o no de ese proceso de fusión que está vivo y que iremos viendo como evolución ahora más allá de Sports Wars te llevo por último un poco a la situación general del sector en México ¿cuál es tu lectura de la actualidad del sector algunos meses después de bueno de haberle podido poner cierto nivel de cierre a la pandemia? sí parecemos un poco inconscientes la vimos por cerrada pero todavía está ahí pero ya creo que es algo manejable a ver yo creo que yendo un poco más arriba el mundo cambió por completo en todo de hecho mira lo que estamos haciendo se nos pasa por la cabeza hacerlo antes y esto que estamos haciendo se transformó a todas las actividades la educativa la laboral hoy hablar de este tipo de cosas es normal yo esta mañana acabo de dar mi examen de inglés para terminar algo que había empezado en Argentina y que no lo terminé de un tema de estudiantes de inglés y de una certificación que lo hice por este medio un examen entonces el mundo cambió y en nuestra industria también entonces hoy estamos hablando de componentes en nuestra actividad como aplicaciones clases virtuales en las clases en vivo que antes se nos pasaban por la cabeza y que lo veíamos pero lo veíamos en 10 años y hoy lo tenemos acá y lo hablamos como si hubiese estado toda la vida entonces ese es el primer cambio importante que hay esa convivencia entre el mundo físico y el mundo virtual que tenemos que llevarla a nuestra actividad y que creo que tiene una complejidad un poco más elevada que en cualquier otra actividad por lo importante aquí que es el trato o el vivir el día a día físicamente ¿no? de alguna manera entonces ese es el primer punto importante que hay que tener en cuenta por otro lado la manera en la que hacemos las cosas también cambió entonces la gente hoy está trabajando parte en su casa y parte en las oficinas creo que ese mundo va a seguir de esa manera no estoy diciendo ninguna novedad ni hay que ser un genio para imaginárselo y hay que saber adaptarse a ese ritmo de vida distinto de la gente también ¿no? antes cuando por allí le convenía en una ciudad como esta que es imposible a las horas pico venir dos horas antes al lugar de su oficina para pasar por el club a entrenar o hacer su actividad y después irse a trabajar y evitarse el tráfico o a la noche lo mismo hoy quizás ya no esté presente los cinco días de la semana y sea solamente o pasen tres entonces hay que empezar a rediseñar todo el esquema comercial pensando en que la gente puede necesitar lo que antes eran dos mundos el de cerca de la casa y el de la oficina y que solamente por ahí convivían durante el fin de semana ahora conviven durante los días de semana también entonces el primer cambio que hay que hacer importante en eso es adaptarse a ese nuevo estilo de vida de la gente y por otro lado yo creo que la vida dentro del club también cambió la gente y sobre todo en México donde la socialización tiene un aspecto elevado dentro de la vida o del estilo de vida de la gente antes era el factor 100% y privilegiaba mucho el estar en el club en contacto con otra gente y con sus amigos con su entrenador con su grupo de afinidad con quien sea entonces era un motivo más para levantarse o pararse como decimos en México a la mañana y dos horas antes y venir al club hoy ya no es tanto porque nos acostumbramos de alguna manera a una vida donde el trato es personal pero no cara a cara hay un medio digital de por medio entonces la gente ya privilegia a ambos mundos entonces yo creo que todo el esquema de lo que se vive y se respira dentro de nuestros clubes también hay que readaptarlo de hecho nosotros ya estamos haciendo ahora y cuando lo tengan no tengo ningún problema en compartirlo contigo como tantas cosas que han compartido tú de la industria con nosotros de qué se espera la gente cuando pisa uno de estos lugares porque suponemos muchas cosas todos hemos hecho muchas cosas diferentes y las hemos compartido en distintos lugares pero creo que ahora sí ya llegó el momento donde estabilizándose en la problemática de la pandemia preguntar a la gente qué pretendes cuando llegas a uno de estos lugares y realmente creo que nos vamos a encontrar con muchas novedades que vamos a tener que hacer que suponíamos que las teníamos y que no las tenemos o que suponíamos que no eran importantes y que las tenemos que tener entonces me parece que es necesario todo un replanteo de la industria para ver cómo debe adaptarse además de todo lo que ya hemos hecho y hay miles de ejemplos en los distintos países por esta situación pero para terminar de cerrar ese círculo de adaptación en la propuesta de valor de la gente entonces me parece que es necesario todo un replanteo de la industria para ver cómo debe adaptarse además de todo lo que ya hemos hecho y hay miles de ejemplos en los distintos países por esta situación pero para terminar de cerrar ese círculo de adaptación en la propuesta de valor de la gente quizás cambie y quizás la gente prefiera que todo esté más automatizado que toda su vida la pueda manejar a través de un dispositivo digital estando en el club o fuera de él y que cuando tenga necesidad de contacto con alguien o dudas o algo así se sumará a la red social a la pregunta o al grupo que se tenga que sumar y me parece que ese es un punto de inflexión que va a suceder en esta industria a partir de todos estos cambios que hemos vivido que ya ha habido bastante pero me parece que falta un poquito más para terminar de redondear todo esto que es nuevo para todos nosotros entonces me parece que por allí están grandes desafíos de esta industria además de todo el proceso de recuperación ¿Cuál es la ventaja? La pandemia nos enseñó algo que siempre hablábamos de que el sedentarismo es malo y ahora más que nunca porque antes lo tomábamos como algo que estaba allí que veíamos que pasaba pero ahora nos tocó de cerca cuantas muertes de conocidos amigos familiares o no que lamentablemente han sucedido muchos productos de padecimientos que de alguna manera el abandono del sedentarismo ataca como la diabetes la hipertensión y todo ese tipo de cosas eso que permitió que la gente sea mucho más consciente de eso y que esté mucho más predispuesta a volcarse a hacer algún tipo de actividad que le permita mejorar su estilo de vida y abandonar un poco ese sedentarismo en lo que sea que no quiere decir correr un lejísimo de eso y eso lo que permite en países como este que tienen penetraciones abajo del 5% todavía que las perspectivas de crecimiento sean notores que sea mucho más fácil transmitir de alguna manera lo que todos queremos transmitir y cuál es la importancia o el valor que le da nuestra actividad a la vida de las personas entonces me parece que por allí pasan los grandes desafíos del futuro o del futuro próximo volviéndote un segundo sobre la reflexión anterior y por más de que hace unos minutos me decías que digamos en términos de planes de crecimiento están pensando recién algo en 2023 y un poco más volviendo sobre el ritmo habitual pre-pandemia a partir de 2024 y que estas últimas dos aperturas que hicieron en realidad eran contratos que ya tenían negociados previos a la pandemia tuvieron a partir de este aprendizaje en cuanto a los cambios de hábitos y a los nuevos comportamientos del consumidor que reconfigurar o repensar esos dos clubes que acaban de abrir y pensando a futuro en los próximos que van a abrir ¿se parecen en qué y en qué se diferencian esos nuevos clubes respecto a los que hacían antes? porque estaban hechos con el obviamente la idiosincrasia o la problemática anterior tuvimos que hacer algunas adaptaciones pero las que se pudieron hacer de alguna manera yo creo que a futuro hay que pensar un poco más dónde pone ese club porque aspectos como ventilación natural y aspectos como áreas abiertas para hacer actividad o tomar una clase eran temas que antes no mirábamos y si estaban qué bueno y si no estaban lo hacíamos de la otra manera con espacios más cerrados con ventilación artificial de alguna manera que te permitían tener un ambiente muy saludable pero me parece que hoy hay cosas que pasaban a tener una preponderancia que antes no teníamos y que es lo saludable que es contar con una ventilación natural y contar con algún área abierta donde puede hacer una actividad al área libre entonces yo me parece que esos son aspectos que va a haber que empezar a considerar a futuro que en los clubes que estaban lo tuvimos que hacer obviamente forzadamente y tratando de ver cuál es la mejor manera posible de hacerlo en el espacio que teníamos en las condiciones que teníamos se pudo hacer pero obviamente no de la manera ideal y creo que a futuro eso va a ser un factor preponderante en nuestra actividad para para todo por por tranquilidad de todos y porque creo que va a ser un requisito que todos pidamos cuando estemos en un lugar de estos como hoy lo pedimos pero ya que nazca así de alguna manera y te animás a como última pregunta te animás a mirar un poco más allá considerando lo que está pasando hoy en otras industrias como la de telecomunicaciones pensar a nuestro sector nuestros clubes nuestros gimnasios a 10 años ¿qué imaginas? yo me imagino un club totalmente automatizado que hoy tiene mucho pero mucho más de todo eso ¿a qué me refiero con esto? me imagino un club donde tú puedas llegar de alguna manera si eres cliente ya con todo tu plan armado digitalmente y te puedes acercar a una máquina y le enfoques y digas bueno acá tengo que hacer esto de esta forma con esta ergonometría o como sea que hoy hay mucho de eso pero todavía no está tan expandido y si no eres cliente cuando entres al club que te encuentres con herramientas que te permitan a partir de la pregunta básica que siempre debemos hacer pero que hoy depende de una interacción humana de a qué vienes acá qué es lo que quieres que tú lo puedas poner en algún lugar y que en función a tus objetivos tus gustos tu frecuencia y todo lo que quieres de alguna manera hacer de tu vida que lo pongas en un lugar y te salga de alguna manera tu producto ideal es este es el club sport portal en estos horarios y con este mantenimiento o precio por mes y yo creo que eso se viene está allí dando vuelta y me parece que todos vamos a pretender después de esto que hemos vivido eso porque nos acostumbramos a eso a que todo es automático todo es en función a ciertas variables que se incorporen y de esa manera va a ser me parece la actividad y no lo ve no lo enfoques a 10 años yo creo que mucho antes en esta industria y obviamente detrás todo el entorno humano que te permita de alguna manera asistirte en caso de que necesites ir un poco más allá de lo que la automatización te te permite hacer eso para mí se viene claramente he visto casos y seguramente tú lo has visto también donde hay clubes que están segmentando su oferta dentro del club y yo le preguntaba ¿cómo haces para decirle a este que solamente puede usar el gimnasio y no puede usar la alberca? ¿cómo lo controla? para que no se vaya donde está la alberca y cuando lo controla todo por reconocimiento facial detecto cuando está en calle y dije wow ese es el mundo que viene y para mí son los clubes que vienen dentro de no 10 años mucho antes Fabián gracias muchas gracias por tu tiempo un gusto como siempre y gracias por todo el apoyo que nos dan en compartir información en reunirnos con los amigos de otras operaciones tanto aquí locales como de otros países porque es muy útil nos ha dado mucha información y nos ha permitido de alguna manera seguir vivos en esta complejidad que hemos pasado Fabián Bifadetti director general del grupo Sports Wars de México estuvo con nosotros acá en este ciclo de cara a cara con los líderes gracias a todos por haberse sumado el negocio ha sido es un negocio familiar que fundó un tío por parte de mi mamá en el 79 y un poquito más adelante mi papá se incorpora ya al negocio compra la mitad del negocio a principios de los 80 junto con otro familiar junto con otro tío empiezan a tener éxito abren un segundo club también en la ciudad de México y luego tienen algunas diferencias y cada uno se queda con un club este mi papá se queda con lo que era club deportivo familiar y social Coyoacán comercialmente se le conocía como club Coyoacán mi tío se queda con el club Tarango en ese entonces que más adelante es la base para fundar Sports World este y así es como el negocio termina en la familia siempre de alguna manera mi hermano y yo estuvimos involucrados ahí con mis papás más en un tema realmente de apoyo o de dar opinión este y por ahí de ¿qué habrá sido? por ahí de los dos miles empieza precisamente a entrar este mucha más tendencia de los fitness centers muy dedicados al nivel económico alto y ahí es cuando mi hermano y yo nos empezamos a meter mucho más al negocio para buscar hacer una transformación de los fitness y eso es cuando saving